Cobra Kai, una serie que con un factor nostalgia tremendo cautivó a fanáticos de mi generación desde antes de siquiera ser lanzada, pero con una historia tan entretenida, refrescante y sin interés en ser políticamente correcta, que también ha ido atrapando a cada vez más audiencia nueva. Producida por Sony, comenzó en YouTube Premium y luego pasó a Netflix, donde hace poco salió la tercera temporada. Una duda que muchos teníamos era si, formando parte ahora del catálogo de esa plataforma, habría posibilidad de que su historia se viera modificada gracias a la agenda progresista que sabemos que Netflix mantiene. Solo basta ver muchas de sus series originales como Élite o películas como La Infumable en Ola Holmes. La respuesta corta es no. Aún podemos ver ese humor ácido y sin interés por quedar bien, sumado a un progreso en la historia que honestamente convirtió a esta temporada en mi favorita. Pero ¿saben qué? Reflexionando un poco, podemos darnos cuenta de que, siendo fiel a esa esencia de fines del siglo anterior que tenía Karate Kid, Cobra Kai es, de hecho, una serie mucho más inclusiva de lo que podrían ser los bodrios que vemos actualmente. No sé si se acuerden, pero esta decadencia en los medios audiovisuales que tenemos hoy en día, centrándose más en la inclusión, personajes gay cuyo único aporte es ser gay y un deseo enorme por aleccionar al espectador en vez de entretener, tiene muy poco tiempo. Sé que esto me hará sonar como un anciano, pero en mis tiempos, la inclusión no era algo por lo que lloriqueábamos, pedíamos de forma recalcitrante y nos causaba ansiedad. No, la inclusión era algo que ya dábamos por hecho. Basta revisar no solo series orientales como Sailor Moon o Sakura Card Captor con personajes abiertamente no heterosexuales, sino aquí en Occidente, donde una gran cantidad de películas y casi todo el catálogo de empresas como Cartoon Network, Nickelodeon e incluso Disney mostraba diversidad, inclusión y cosas que hoy en día abanderan los progres, aunque de pésima manera. Mujeres fuertes, personajes no blancos, un mensaje positivo para el medio ambiente y el respeto a las personas distintas, la amistad y todo eso bonito. Rayos que incluso mostraban lo negativo que podría ser usar causas como el feminismo cuando tu único motor es el odio. Bien hecho, chicas superpoderosas. Pero sobre todo, historias entretenidas donde los personajes mostraban, digamos, la importancia de levantar la voz contra una regla injusta, no diciéndolo como si fuera un panfleto, sin en un episodio donde la historia usara ese mensaje de pretexto para entretenernos y darnos algo atractivo y agradable. Hacernos reflexionar y aprender eran un añadido y ya. Y Cobra Kai, desde el inicio, pero sobre todo en esta temporada, cumple con lo anterior de maravilla. Por eso el título. Ahora les contaré algunos ejemplos en esta temporada de por qué esta es la serie más inclusiva pero antiprogresista que he visto recientemente. Y ojo pandilla que aquí va a haber spoilers. La situación en la que comenzamos esta temporada y la que se va a ir desarrollando es pocas semanas después de la pelea épica de la temporada pasada. Luego de ser rechazado por la mamá de Miguel, Johnny Lorenz vuelve al alcoholismo y a vivir en su miseria, mientras Daniel Aruso sufre en su negocio de autos, ya que como fue su alumno el que puso a Miguel en coma, su credibilidad está puesta en duda. Sam ya se recuperó de la lesión que Tori le hizo, pero tiene un gran miedo por volver a la escuela y más aún encontrarse con su rival. Mientras tanto, los Miyagi y los Cobra están en una gran tensión, pero la escuela pone una política de abrazos no balazos, digo abrazos no golpes y básicamente deja al karate y las peleas como algo prohibido. Tengo que decir que en los primeros capítulos hay un poco de paja, como la búsqueda que Johnny y Daniel hacen de Robbie, quien está prófugo luego de la pelea. Digo que es paja porque al final fracasan en esta búsqueda y al final lo encuentran de otro modo. Él decide volver con su mamá. Sin embargo, esos momentitos de paja se compensan con peleas en casi cada episodio, lo cual se agradece bastante. La acción es muy disfrutable y no se sienten muy forzadas. Algo que me gustó mucho y por eso digo que esta temporada podría ser considerada como antiprogresista es porque no solo se burlan de ellos como en temporadas pasadas. Sino que ahora muestran de una manera muy clara la hipocresía y como muchos copos de nieve usan la dominancia que tienen en escuelas y redes sociales para imponerse sobre otros. Un ejemplo es Halcón y los Cobra Kai. Como les decía, la escuela intenta volverse un espacio seguro sin peleas y lleno de amor. Entonces, Halcón comienza a hostigar a Dimitri y sus amigos para que cuando alguien le responda, Halcón pueda fingir que le dio ansiedad y violó su espacio seguro, usando las reglas a su favor y provocando que castiguen a los de Miyagi-Do. Hay otro momento donde para ayudar con la operación de Miguel, Johnny va a casa de su padre a pedirle dinero. Como el papá se niega, él termina amenazándolo con que si no le da dinero, él le dirá a su secretaria que lo publique dentro del Me Too. El padre se niega de todos modos y Johnny al final se roba una escultura con la cual consigue dinero, como sea. Pero sabemos que esas cosas de amenazarte con una denuncia sí que suceden. En estos tiempos eso del Me Too solo es un linchamiento mediático sin interés en la justicia. Hasta usan al sensei Chris para burlarse de estas tendencias progres en un episodio, donde la esposa de Daniel va a decirle que deje en paz a su familia y le da una cachetada. Posteriormente Daniel intenta poner una orden de alejamiento en contra de Chris temiendo el acoso de los Cobra Kai. Sin embargo, resulta que Chris ya puso una orden de alejamiento contra la esposa de Daniel y el policía incluso les reprocha porque como Chris es un veterano de la guerra de Vietnam debe haber sufrido mucho y es muy malo tener este estigma de salud mental contra las personas que sufren algún problema. En general esta serie nos muestra de una manera muy divertida como mucha gente usa el victimismo y estas tendencias progres para salirse con la suya. Está de lujo. Otra cosa interesante es lo que les decía de cómo muchas series y películas ahora son demasiado obvias en su mensaje. El ejemplo que quiero tomar por la temática que abordaron es la serie de 13 razones con su discurso sobre la salud mental, el bullying y el valor que tienen las personas diferentes. ¿Esta serie cómo nos muestra esto? Bueno, con los personajes teniendo infinitas charlas sobre el tema usando como pretexto apenas la historia, videos donde los actores intentan aleccionarnos un poco más, carteles de el bullying es malo y cosas así y en fin mucho texto como dijera Yoda. ¿Pero cómo nos muestra estos mismos mensajes Cobra Kai? Ahí les va. Hay una subtrama de la temporada donde Sam muestra una especie de estrés postraumático luego de la gran pelea que pasó antes. Por ejemplo, ver el barandal donde cayó Miguel le causa pánico y debe irse de la escuela. Hay una pelea donde le rompen el brazo a Dimitri, pero ella está demasiado asustada y en un ataque de llanto debido al temor que le provoca escuchar la voz de Tori. No puede dormir y tiene pesadillas. E incluso se aleja por un momento de sus aficiones como el karate. Disciplina que al final es lo que le ayuda a recuperarse con los consejos de Daniel. No sé ustedes, pero a mí me parece mucho más estimulante que me cuenten lo terrible de un problema de salud mental o los efectos del bullying y la violencia mostrándomelos y ya dentro de una buena historia aunque ni siquiera nombren esos problemas que platicándome al respecto en cada episodio con cartelitos por si no acabe de entender el panfleto. Del mismo modo, creo que es mucho más efectivo que enseñen cómo las personas diferentes pueden ser geniales, atractivas y exitosas si enseñan, por ejemplo, a Dimitri, un inadaptado que gracias al karate se vuelve más seguro de sí mismo, supera el acoso de halcón e incluso puede quedarse con una de las chicas guapas y populares como pareja. De nuevo, eso es mucho más efectivo que mostrar más cartelitos y pláticas sobre el respeto a los demás. ¿Quieren otro ejemplo? Bueno, otro ejemplo. ¿Creen ustedes que una Mary Sue que nunca ocupó entrenamiento y de pronto puede patearle el trasero a todos los hombres y aparte de darnos el panfletillo eleccionador de que las mujeres son poderosas va a transmitir su mensaje de una manera aceptable? Claro que no. ¿Saben cuál es una manera más efectiva? Bueno, como lo hacen en Cobra Kai, simplemente poniendo dentro de las peleas a las chicas sin distinción dando y recibiendo golpes como cualquier otro. Ellas no entran porque sean mágicas, sean mujeres y eso las haga poderosas, sino porque tienen entrenamientos, son fuertes, son inteligentes y han sabido sobreponerse a sus problemas. Al final, sus méritos son lo que las vuelve capaces de ganarle a cualquiera, sea hombre o no. Hablando de Sam, paréntesis, hay un momento en el primer capítulo donde yo pensé que la serie sí podría ser progre porque ella comenta que si eres mujer es diferente a si eres hombre, porque cuando te peleas, aunque ganes, no te ven como la ganadora, sino como una loca. Pero al final lo que te muestran es que quienes la critican únicamente son mujeres, cosa que sabemos que sí pasa, y la manera de solucionarlo fue nada más encararla así ya, siendo valiente. Ni espacios seguros ni victimismo, bien ahí. Y recuerden amigos, la sororidad es un mito. Volviendo a lo de los espacios seguros, una de mis escenas que no fue pelea favoritas, fue una audiencia ciudadana donde los concejales están queriendo cancelar el torneo de karate, porque es apología a la violencia, da uno al mensaje a los jóvenes, etc. Es como en la vida real, que quieren cancelar las armas, los videojuegos, ciertos géneros de música, cualquier famoso que no sea progre, la harina de hot cakes, y ya sabemos, todo es cancelable y todo puede ser ofensivo. Aquí se da uno de los únicos momentos de la temporada donde podemos decir que el mensaje te lo dan en forma de plática, pero totalmente justificado porque al final es un debate para cancelar o no el torneo, y además lo que dicen es tremendo. Miguel y Sam suben al estrado y Miguel dice que él fue el más dañado por el enfrentamiento, pero él no desea que cancelen el torneo y el karate, porque gracias al karate fue que aprendió a defenderse, hizo amigos, se volvió seguro, enfrentó y superó al bullying, etc. Me encanta porque dicen algo como, miren, no podemos fingir que el bullying no existe, así que necesitamos un espacio para defendernos, tener un espacio para practicar, para ser mejores, para ganarnos las cosas, para competir, etc. Sobre esto de ganarse las cosas, también me gusta mucho cómo se van resolviendo algunos de los problemas que tienen los personajes. Hasta el sensei Chris tiene un momento de ser el héroe. El casero de Tori le exige a ella que le pague la renta con cuerpo si es que no tiene dinero. Ella le cuenta a su sensei y él va y golpea y amenaza al tipo. John Chris será una pésima persona, pero tiene claro cómo quitarte de encima a un maldito acosador. Una pista sin vandalizar propiedad ajena ni pintarte la axila de colores. El mejor ejemplo de meritocracia y superación personal que nos regala la serie es cómo Miguel se recupera de las lesiones sufridas en la temporada anterior. Tras la caída, queda paralizado de la cintura para abajo, con un pésimo diagnóstico. Sin embargo, Johnny Lawrence y su poco ortodoxo estilo de enseñanza ayudan poco a poco a Miguel a recuperar la confianza en sí mismo y finalmente caminar y volver a practicar karate. Esas escenas son muy divertidas, pero enseñan bastante cómo los médicos, terapeutas e incluso la familia de Miguel lo tratan como a un pobrecito niño en silla de ruedas. Obviamente con buena intención y todo, no se niega. Pero Johnny nunca le tiene la menor lástima ni consideración y si para levantarse debe caerse cien veces de la silla, pues así será. Algo muy gracioso y que seguramente trillará más de una es cuando él usa revistas para caballeros como soñelo para que Miguel se levante. Otra parte épica que todos esperábamos en la serie es el regreso de Daniel a Okinawa. De entrada puede parecer forzado que justo ahora deba ir a Japón, pero la historia lo justifica muy bien. Resulta que tras la pelea, como les digo, nadie quiere comprarle carros. Entonces su competidor hace un trato de exclusividad con una empresa de Japón, de modo que el negocio de Daniel está en peligro, porque esta exclusividad es como muy importante pues para poder tener carros para vender. Entonces debe ir a Japón para pues arreglarse con esta empresa. Aquí sí me tiene un Deus Ex Machina bastante grande, porque resulta que la persona que está a cargo de esta empresa de Japón es ni más ni menos que la niña a la que Daniel salvó en la tormenta de Karate Kid 2, de modo que todo se soluciona de una manera pues casi mágica. Pero igual hay un episodio atrás donde Daniel está platicando con Kumiko su interés amoroso en esa misma película, donde recordando las enseñanzas de Miyagi y de Yuki, que sería la mamá o tía, no sé, de esta Kumiko, dicen que si tú das algo bueno, algo bueno te pasará en el futuro. Entonces ya cuando se destapa esto de que la empresaria es la chica de la aldea Tomi, se vuelve algo como, ay qué buena onda. O sea, es algo que puede ser forzado, porque sí está forzado, pero es una resolución agradable en el contexto de las enseñanzas de Miyagi. Algo que está genial también es que aparece Chosen, el villano de Karate Kid 2. Resulta que Miyagi le enseña a Daniel todo su karate, excepto por una serie de técnicas que son más, digamos, violentas, agresivas, que ahora el antiguo villano le enseñará a Daniel. También esto puede ser un poco sacado de la manga, que haya técnicas secretas de Miyagi, pero también lo justifican. Chosen explica que Okinawa fue víctima de invasiones japonesas, y pues en la guerra tú no puedes únicamente estar a la defensiva. A veces cuando no hay otra opción es necesario matar a tus oponentes. Daniel aprende, además de este estilo un poco más agresivo del Karate de Miyagi, una serie de golpes en puntos especiales para, como aquella chica en Avatar, desconectarte brazos y piernas dejándote inmovilizada. Esto está buenísimo porque así es como vencen a Chris en la pelea final de la temporada, Daniel y Yoni contra el malvado sensei. Que por cierto, esta temporada nos da un poco de historia sobre el pasado de Chris, incluyendo el momento en el que le salva la vida a Terry Silver durante la guerra de Vietnam. Eso me pareció muy bien logrado porque así te muestran cómo los horrores de la guerra pues transforman a alguien que puede ser una buena persona en alguien mucho más violento, mucho más reactivo, etc. Pero también el objetivo nunca es victimizar a Chris, solamente es mostrar su pasado. Y también lo usan de pretexto, porque ¿qué creen? En el último capítulo de la temporada vemos a Chris llamando a su viejo amigo Terry Silver. Así que sí señores, en la siguiente temporada va a volver. Y ojalá también vuelva el chico malo del Karate. Otro regreso importante fue el de Ali de Karate Kid 1, quien ayuda a Daniel y Yoni a dejarse de rivalidades tontas por cosas de hace 30 años y a enfocarse en sus problemas actuales. Esto deriva en el fin de temporada, donde vemos a los alumnos de Yoni y de Daniel juntos, a punto de comenzar a entrenar para poder enfrentarse a los Cobra Kai de Chris en el próximo torneo. Algo que no les conté tan bien, es que Chris reclutó a algunos deportistas más hábiles para entrenarlos, incluyendo al asiático que hacía bullying en la temporada 1, cuyo nombre no recuerdo, pero yo le digo el chino. Del mismo modo, omití que eliminaron a personajes como Aisha y Mantarraya, ojalá vuelvan después. Y finalmente, no he comentado las peleas tan buenas de esta temporada. Yoni y Daniel contra unos ladrones, los Cobra Kai contra los Miyagi-Do, Robi, quien por cierto se vuelve alumno de Chris al final de la temporada, contra unos tipos en la correccional y sobre todo, la última pelea de los Dojos, donde Sam por fin se enfrenta a Tori, Halcón por fin deja de ser un idiota y ayuda a Dimitri y Miguel vuelve a vencer al chino. En fin, hay peleas para rato. En conclusión, Cobra Kai es una bocanada de aire fresco entre tantas series y películas que buscan aleccionarnos en vez de entretenernos, pero que paradójicamente transmite ideas y nociones muy valiosas de una manera que ninguna serie progre ha hecho. Todo ello con una historia agradable y atrapante, y personajes fuertes, divertidos e interesantes que pueden ser hombres, mujeres, flacos, gordos, latinos, blancos o lo que sea, sin distinción ni hacerles fiesta por su condición. Porque precisamente eso es lo que debería significar el ser inclusivo, personajes geniales haciendo cosas interesantes y ya. Y bueno amigos, primer vídeo del año, notarán que la primera mitad del año pasado estuve un poco más ausente, la segunda mitad un poco más activo. Intentaré estar al menos un vídeo cada 15 días, no prometeré más porque luego les quedó mal, pero mínimo cada 15 días aquí voy a estar, ya sea con canción, con videíto comentando cosas, vamos viendo. Si no han visto Cobra Kai, pues ya se comieron todos los spoilers, pero igual véanla, de verdad los capítulos son muy cortitos, pero muy atrapantes, está genial, yo la vi en un día de hecho. Y pues si pueden apoyarme, suscribiéndose, comentando, compartiendo todo eso chido, se los agradeceré 20 millones de veces. Cuídense mucho, feliz año.